Quiero comenzar diciendo en este video que nosotros apoyamos cualquier esfuerzo alternativo de comunicación a través de las redes sociales que nos ayuda a tener un panorama más amplio, un panorama y un enfoque distinto al enfoque que le dan los tradicionales medios de comunicación en nuestro país a las diferentes temáticas. Bien, así que por eso he aceptado una invitación de la Brittany que me pidió que hiciera un análisis sobre los debates y las propuestas de Nayib Bukele. Por cierto, un saludo para todos los seguidores de esta página. Pues bien, ¿qué puedo comenzar diciendo? Es sencillo, nosotros tendemos mucho a perdernos en el debate, a centrarnos realmente en lo que es importante y lo que es banal, lo que es inservible. Y eso es lo que ha pasado realmente con las propuestas que está haciendo Nayib Bukele. He visto mucha crítica de personas que han centrado el debate diciendo y preguntándose, reflexionando realmente si fue en vivo o no fue en vivo la presentación del plan de gobierno de Nayib Bukele. Eso es irrelevante, señores. Qué importante es hablar de eso. Eso es banal. Eso no ayuda en mucho, eso no ayuda en nada prácticamente. ¿Qué importa si fue en vivo o no fue en vivo? Si fue de noche, si fue de día, si fue en la calle o fue dentro de un auditorium. ¿En qué ayuda eso el país o al país? ¿Por qué no nos centramos en las propuestas? Porque los de siempre quieren que nos perdamos en el debate estéril, en el debate de si fue de día o de noche, o si fue en vivo o no fue en vivo. No. Lo que tenemos que hacer es indagar, discutir, hablar sobre las propuestas, ver si son viables. Eso es lo más importante. Y yo creo, viendo las propuestas de Nayib Bukele en su programa de gobierno, en su propuesta de gobierno para el país, creo que hay cosas sumamente importantes, atrevidas diría yo. Y es que dicen que hay que pensar en grande, ¿no? Ya hablar sobre si el 6 o 7% para educación es necesario, ya hablar sobre si es importante dotar de más presupuesto a la Policía Nacional Civil, ya hablar de que si es importante llevar más medicina a los hospitales, eso es obligación. Eso ya ni debería de debatirse, ya no debería de hablarse de eso. Eso tiene que hacerse, porque es un derecho elemental de la población salvadoreña, conferido a través de la Constitución de la República. Dado por sentado que eso es así, pues ahora hablemos de otras cosas, hablemos de propuestas más atrevidas. A mí me parece bien, habrá que ver el financiamiento de eso, la construcción de un tren costero. Me parece bien, me parece importante, porque hay que potenciar el turismo y el turismo genera más empleo. Hay que desarrollar este sector del país, hay que seguir empujando este sector del país. Me parece bien, por ejemplo, la construcción de un nuevo aeropuerto en el oriente del país. ¿Por qué no? No, si se puede hacer, que se haga, que se sume al esfuerzo del puerto de la Unión o de Cutuco. Todas esas cosas son importantes y son un salto realmente cualitativo, o serían un salto cualitativo en el desarrollo del país. Por eso creo que no nos perdamos en la pajística de que si fue en vivo o no fue en vivo. Y celebro también, por supuesto, las propuestas de otros candidatos que creo que cualquiera que gane las elecciones debería de valorarlas, tomarlas en cuenta. Sobre los debates, bueno, sinceramente yo estoy de acuerdo en los debates. Pero hay que decir una cosa, si el que va arriba en las encuestas no está en el debate, pues el debate no sirve para nada. Si el que va punteando en las encuestas no aparece en el debate, no quiere asistir al debate, por cuestiones estratégicas, electorales o por lo que sea, pues de nada sirve un debate. Además, hay que recordar que según la última encuesta de la UCA, los debates no mueven números ya, lamentablemente. Y es por el descrédito en que ha caído la población salvadoreña, o mejor dicho, es por el descrédito que han caído los partidos políticos y los políticos ante la población salvadoreña. Por eso es que ya no creen en los debates, por eso es que la gente tiene ya más claro un panorama de qué es lo que quiere. Es equivocado o no, pero tiene un panorama más claro. Casi el 80% de la población, según la última encuesta de la UCA, ha dicho realmente que no cambiaría su posición respecto a quién o a quién va a favorecer con el voto en las próximas elecciones presidenciales. Por eso digo, los debates realmente y con el formato realmente que se desarrolla en el país son también estériles e innecesarios y no cambian números. Gracias.